Hay algo que también tenía que ver con una cuenta pendiente muy atrás de mi infancia, que tenía que ver con poder articular una reflexión, un acto de pensamiento sobre eso que no se podía explicar. El libro era ir como en contra de algo, que era ir contra cierta tendencia, cierta forma de meterse con el tema. El trabajo de Pilar Caivero, como el trabajo por ejemplo de Emilio de Ípola también. ¿Por qué ese estigma? Es como que han echado una luz sobre el campo, han expandido el campo de una manera con una lucidez muy especial. Sobre esos chicos que habían sobrevivido no solo al secuestro de sus padres, sino también al estigma o a la condena social que pesaba sobre ellos. Una de las cosas que hallé era como un bloque de un programa televisivo que se llama Los Siete Locos. En el caso de Ípola además lo escribió en la propia cárcel. En el cual se lo invita a Roberto Jacobi a hablar. Hasta había quedado totalmente borrado su origen artístico. Y hace mucho hincapié en esta figura de lo que está vivo y de lo que está muerto. Este episodio de que hubiese tres artistas visuales que propusieron una idea a las madres, que las madres corrigieron. Se lo ve como reticente por lo menos, en general como uno lo suele ver como muy abierto y muy chispas como es él. El hecho gráfico refiriera a la prisión con vida que era la consigna principal de madres en ese momento, de todo el movimiento de derechos humanos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, que me acordé de una exposición que hubo en los 90, aquí muy cerca, en la Fundación Banco Patricios, que ya no existe más, que se llamó 90-60-90, justamente, y que lo que hacía era poner en diálogo, en contrapunto y también en abismo, experiencias de las vanguardias artísticas de los 60 con la que se estaba produciendo en los 90, y volver sobre ese ida y vuelta, desde hoy, volver a esa escena mítica que estaba en ese momento como recién empezando a recuperarse a partir de investigaciones, que ahora ha sido más revisitada, pero que en ese momento era todavía en gran medida un enigma, falto de documentación, de relatos, etc., y volver, digamos, a pensar la relación entre arte y política en los 90, en ese momento, bueno, esa década tan diferente a la de los 60, ¿no? Ese contrapunto, esa ida y vuelta que también estaba allí. Y ahí, en esa exposición, que hubo situaciones muy conflictivas, ¿no? Hasta, me acuerdo, un volante de Oscar Boni, denunciando a la institución y al director de la institución, Banco Patricios, porque había quedado fuera de la exposición, ¿no? Boni, artista... Estaba el texto de un lado y del otro lado estaban las especificaciones de la obra, me acuerdo. Sí, como si fuera una obra esa intervención, ¿no? Pero además fue la primera vez que se empezaron a recuperar algunas figuras que fueron totalmente protagónicas en los 60, de las cuales no había quedado prácticamente ningún cuerpo de obra, ¿no? Una de ellas es Ricardo Carreira, un artista sobre el que yo laburé mucho, pero, digamos, para volver a esta cuestión de la inexistencia del archivo, que me parece que es algo que tenemos en común en las investigaciones que encaramos, que es cómo la investigación va produciendo un archivo. Uno no parte de un cuerpo de documento ya dado, conocido, cerrado, sino que muchas veces es el propio trabajo de investigación el que va arribando, ¿no? A un corpus de relatos, básicamente a partir de las fuentes orales, ¿no? De las entrevistas, que no existían previamente. Y cuando Mariano Metzman y yo, a principios de los 90, justamente encaramos el trabajo sobre la vanguardia artística de los 60 y su radicalización política, sobre todo en torno al año 68, que fue tan acelerada y vertiginosa, partíamos justamente de una referencia que no se ignoraba porque Tucumán Arde estaba en alguna bibliografía como una referencia importante, pero no había ningún tipo de cuerpo material de ese episodio clave de la historia, de los vínculos entre el arte y la política en los 60, ¿no? Entonces fue un trabajo muy largo que nos llevó 10 años de investigación, de ir hasta encontrar a los protagonistas que habían sobrevivido a esa experiencia, que estaban vivos, que habían sobrevivido a la dictadura, que nos podían contar de ella, ¿no? Y empezar a encontrar algunas pocas fotos, cada vez algunas más, algunos documentos, manifiestos, hasta que se fue armando ese cuerpo documental que después se publicó en Del Diter a Tucumán Arde, ¿no? En el año 2000, y que fue reeditado por Eudeva desde el 2008, varias veces, ¿no? Hay algo a propósito de lo que la gente conserva, por ahí sin intención de constituir un archivo, que son muchos de los documentos que ustedes van leyendo también, ¿no? ¿Cuándo salió, recordame por favor, cuándo salió publicado ese libro? La primera vez en el 2000. En el 2000. Sí. Pero la investigación es, había empezado mucho antes. Sí, en el 91, 92, empezamos a trabajar juntos en eso, sí. Por eso te digo que fueron casi 10 años de trabajo. Cuando empezamos no había, primero, digo, había un ambiente a nivel académico, pero también en el medio artístico, a nivel curatorial, totalmente hostil a ese tipo de experiencias, de cruce entre arte y política, que podemos decir hoy es un tema bastante de moda, digamos, o bastante presente en la agenda institucional, curatorial, académica, ¿no? Bueno, vos me contabas que la historia de esto era una fábrica, una vieja fábrica de muñecas. Es un comentario que surgió en una charla con gente que trabaja acá, sabe algunas cosas, pero es como una historia apócrifa, vamos a decirla, no está estudiada, ni verificada, etcétera, etcétera. Pero sí esta cuestión de que, primero, como dato más sólido, este lugar por el que estamos caminando, tiene más de 100 años. Sí, pero en ese momento realmente era un tema casi, diría, desacreditado o desalentado desde esos ámbitos, ¿no? Entonces fue un poco a contrapelo que lo encaramos. Yo cuando leía el libro y, bueno, pasaba, bueno, cuando ustedes cuentan esto mismo que estás diciendo en el libro, recordaba que también, o sea, la película Un muro de silencio, la película de Alita Stantic, se realiza durante el año 92, se estrena en el año 1993, a contrapelo, en el sentido de que cuando se presenta la película es muy interesante escucharlo desde hoy, ¿no? El comentario mayor que en general recibía Alita Stantic es que, bueno, que otra película de desaparecidos, como quejándose, es un tema que ya debería, que ya está cerrado, deberíamos dejarlo atrás, no deberíamos hablar de esto, deberíamos estar pensando, mirándose adelante, y olvidando todo esto, ¿no? Y que la película también estaba como en offside, digamos, respecto de cierta tendencia, si crees que había en el campo cultural. Yo he charlado bastante con ella a propósito de qué la lleva a hacer la película, ¿no? Pero lo que quisiera hoy preguntarte es, ¿cómo fue el, digamos, el intercambio con Mariano para decir, es para identificar el tema, este trayecto que va de los inicios de Itele a Tucumán Arde, ¿por qué concentrarse en eso? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Por qué les pareció importante eso en ese momento? Mira, Mariano había empezado a trabajar sobre cine y liberación, y sobre el teatro militante de Norman Brisky. Ese era un poco su tema de investigación como becario. Y yo venía trabajando más que nada sobre el Itele y la experiencia de vanguardia artística, más vinculada a las artes visuales. Y ahí nos encontramos haciendo una entrevista juntos, y empezamos primero, bueno, se generó como una fuerte afinidad intelectual, pero sobre todo de amistad muy fuerte, y también un criterio del trabajo de investigación que va, para volver a insistir, va a contrapelo un poco de la lógica más instituida, que es la idea de la competencia entre investigaciones, o el trabajo solitario, o preservar las fuentes, porque las encontré yo, ¿no? Y la lógica mucho más solidaria de colaboración, que siempre intentamos instalar con Mariano, tuvo que ver más que nada con socializar archivos, con poner en común los pocos avances que estábamos pudiendo hacer, con constituir colectivos, y esto, ir construyendo un archivo entre todos que fuera común, ¿no? Esa me parece que fue la lógica con la que empezamos a hacer el grupo de arte, cultura y política en los 60, que dirigió Enrique Oteiza en el Germani, en el Instituto General Germani, del cual participamos Mariano y yo, junto con otros investigadores, y que fue armando un archivo público, que me parece súper importante, y en la misma línea seguimos trabajando, tanto Mariano como yo, ya en proyectos distintos, impulsando ese tipo de socializaciones, de ese archivo constituyéndose permanentemente, a partir del trabajo de investigación. Digo siempre que en América Latina el archivo no precede a la investigación, sino que, al contrario, es un resultado, y que justamente por eso tenemos una gran responsabilidad en hacerlo público, en volverlo común. Y comenzó a estar aquí, en un momento en el que no había... Era realmente muy distinta la ciudad a como es ahora, ¿no? Sí. Y en ese momento, este lugar que lo vemos ahora, con este techo así, con bovedillas y lo demás, estamos en un lugar que es un sótano, y la construcción en ese momento era como muy de avanzada para lo que era la época, ¿no? Sí. Y se supone que estas características fueron lo que interesaron a Spivakow a propósito de seleccionar este lugar para poner aquí... Ser la sede de Udeba. Las sedes de Udeba. Para hacer un link muy directo a lo que vos decías de Lita, que para mí fue una película súper importante, fue una bisagra, un parte agua, como experiencia personal de espectadora de esa película, fue muy fuerte verla. Porque los relatos que había habido sobre la dictadura hasta ese momento eran, bueno, ciertos relatos como, bueno, muy de los 80, ¿no? No sé, La noche de los lápices o... ¿Cómo se llamaba la de Malvinas? Los chicos de la guerra. Pero para mí claramente ahí, ella logra un relato que se desplaza a otro lado y que empieza a hacerse una serie de preguntas que en los 90 eran muy incómodas. Justamente porque lo que estaba instalado era ese borramiento de la pregunta sobre lo que había pasado en la dictadura, ¿no? Esa especie de dejar atrás, no a partir de procesar, ¿no? Lo acontecido, el trauma colectivo que había acontecido, sino más bien a partir de la loza de silencio, ¿no? El muro de silencio para jugar con el título que propone ella. Ella siempre menciona, charlamos con ella, discutimos bastante a propósito de dónde salía una película así, que tenía elementos realmente como distintos respecto, como vos mencionás, de las cinematografías, por lo menos en los locales previas, ¿no? Ella menciona, por un lado, una película que se llama El verdadero fin de la guerra. Ella estaba como muy interesada por todo el cine checo de los 60's también. Sí. Lo que se llama la escuela de Lotz, etc. Y menciona, entre varias referencias, una película argentina realizada en 1987 que se llama Juan como si nada hubiera sucedido. Donde también está el tema este del pliegue, de la reconstrucción, de la memoria, etc. De lo que no se puede contar. Y de lo que quema de alguna manera, cuando está el trauma como flor de piel. Fíjate que tanto en la película de Lita como en Juan como si nada hubiera ocurrido, que es una película documental sobre el único desaparecido de Bariloche, los que están involucrados en producirla tienen directa relación con lo que se está contando. O sea, con los ausentes, violentamente arrancados entre nosotros, con los desaparecidos de los que da cuenta la película. Tanto el compañero de Lita como este amigo de Esteban Butch y de otros productores de la película de Bariloche que deciden darle forma fílmica a eso que los había atravesado. Y sin hacer una analogía directa, pero me parece que hay algo de ese motor biográfico, de eso que nos quema en el cuerpo y que la literatura o la escritura o el ensayo nos ayuda a procesar, o la película nos ayuda a procesar. Pienso en traiciones, en el libro que escribí, en realidad te diría también, paralelamente a Delitera Tucumanar, en el 2000, pero que recién pude publicar en el 2007, porque era un libro que costaba mucho escribir y costaba mucho leer, y que tenía que ver con ese fuerte estigma de traición que pesaba sobre los sobrevivientes y la represión. Y es un libro que está dedicado a dos amigos muy queridos que ambos compartían la situación de haber sido hijos de acusados de traición, de desaparecidos, secuestrados por la dictadura, que habían sido acusados, estigmatizados como traidores por el hecho de haber atravesado esa experiencia del campo, del campo de concentración. Entonces, hay algo que también tenía que ver con una cuenta pendiente muy atrás de mi infancia, que tenía que ver con poder articular una reflexión, un acto de pensamiento sobre eso que no se podía explicar, que era por qué ese estigma. Se ve que eligió bien Spivakov en ese sentido, cuando fundó la editorial y fue ese lugar clave de la modernización editorial de la Argentina de esa década. Una especie de edad de oro, la idea del libro como difuminador de cultura. Casi un cambio muy fuerte y muy novedoso a propósito del estatuto social mismo del libro, de la publicación, de la circulación que tiene, la llegada que tiene de para quién son los libros, esta idea de los libros para todos. Sí, la idea de los fascículos coleccionables y de cómo se fueron, Eudeba fue clave en empezar a armar bibliotecas en las casas. Yo siento que tanto el libro, o sea, el trabajo de Pilar Caivero como el trabajo, por ejemplo, de Emilio de Ípola también, es como que han echado una luz sobre el campo, han expandido el campo de una manera, con una lucidez muy especial y uno no termina de sorprenderse de la capacidad que tienen para poder haber sacado adelante ese ejercicio intelectual cargando con la biografía con la que cargan. En el caso de Ípola, además lo escribió en la propia cárcel, ¿no? La Bemba, ¿te referís? Sí, claro. Sí. Sí, sí. Pilar, bueno, hizo un ejercicio, si quiere, retrospectivo, de reflexión. Porque eso fue hecho en México, ¿verdad? Claro, fue su tesis doctoral. Claro. Sí, tanto eso como Política y o Violencia son, en realidad, dos partes de su tesis. Es una misma obra. Es una misma obra que se publica fragmentariamente porque la editorial decide publicar solo esa segunda parte, Coligüe, y recién más tarde logra publicar Política y o Violencia, ¿no? Que es más un ejercicio autocrítico sobre la experiencia armada, ¿no? Sobre la militancia de los 70. El libro del siluetazo, ¿dónde se ubica en esto que estás contando? Y el siluetazo tiene que ver también con un trabajo colectivo, a muchas voces también. Igual que de Literatura Tucumán, la arte que también tiene este ensamblado de entrevistas, un poco como vos trabajás, dándole la voz a muchos que incluso generan un discurso contradictorio entre sí, lleno de baches, de vacíos, de conflictos, ¿no? Y de desplazamientos. ¿Cómo se cuenta desde el hoy esa experiencia del pasado? Y en el caso del siluetazo también optamos por una cosa así muy polifónica. Es un libro colectivo donde escriben desde los artistas que estuvieron implicados en la idea de producir siluetas para representar a los desaparecidos en la tercera marcha de la resistencia en el año 83, septiembre del 83, hasta activistas de derechos humanos que militaban con las madres, documentos de las propias madres, y hasta llegar a los activistas, artistas activistas de hoy que de alguna manera se reconocen en esa genealogía, se reconocen de alguna manera en conversación, en diálogo, en herencia muy directa de ese legado. Entonces es un libro que también apunta a registros muy distintos, hay trabajos de investigación desde la historia del arte, hay trabajos más de activismo político y también muchas recuperaciones de la propia práctica artística, de ese diálogo con las siluetas. También en ese caso fue como difícil traccionar el libro, ¿verdad? Fue un proceso largo, fue un proceso largo y llevó mucho tiempo, pero bueno, el libro me parece que logró instalar de una manera contradictoria, que ahora voy a tratar de explicarte por qué, igual que del Ditella Tucumán Arde yo tengo como una posición, no sé si ambigua, pero tironeada respecto de los efectos del libro, lo que produce la investigación sobre un cierto campo. Y en ambos casos lo que yo noto es que el libro logró, digamos, tuvo un efecto, si se quiere, formidable en reinstalar una escena que estaba borrada, que no tenía dimensión material, que no tenía documento, que no... Entonces, del siluetazo antes de que saliera el libro, prácticamente en la historia del arte no se hablaba, no se lo reconocía como una escena importante. Hasta había quedado totalmente borrado su origen artístico, o sea, este episodio de que hubiese tres artistas visuales que propusieron una idea a las madres, que las madres corrigieron, las madres de Plaza de Mayo corrigieron ese guión y rectificaron y hasta prohibieron ciertas cosas de la idea original. Como el tema de poner las siluetas en el piso, por ejemplo. Porque podían referir a la muerte y ellas querían que el hecho gráfico refiriera a la prisión con vida, que era la consigna principal de madres en ese momento, de todo el movimiento de derechos humanos. Entonces era muy importante que las siluetas no se asociaran a ese mecanismo propio de la policía forense de señalizar con una tiza la silueta del muerto, del acribillado, del accidentado, del asesinado, etc. Entonces era muy importante desplazarlos de ahí y que estuvieran erguidas de pie entre nosotros, entre los manifestantes. Entonces me parece que el siluetazo había quedado descripto en la memoria colectiva, pero fundamentalmente en la memoria política de la lucha de los derechos humanos. No había una inscripción dentro del territorio del arte. Entonces el libro me parece que tuvo el efecto de reposicionarlos allí y a la vez eso tiene para mí una condición paradojal que es cómo en los últimos años, te diría 10, 15 años, ciertos episodios de cruce de arte y política que tendían más bien a hacer explotar la condición de arte o el concepto mismo de arte, el límite del campo artístico al tensionarse hacia la política, al construirse como herramienta de la práctica política, etc. Cómo esos, digo, en los últimos 10, 15 años eso se recupera desde el territorio del arte y se lo convierte en un capítulo más de un relato artístico, de alguna manera, digo yo, domesticándolo, volviéndolo al redil del que se habían claramente desmarcado. un coloquio que se hizo en el Rojas para discutir sobre la pertenencia de preguntarse por la existencia de vanguardias en la Argentina en música, en plástica, en cine, etc., en teatro. Una discusión muy, muy intensa la de esos días. Y la verdad que este material, no hay muchos libros así, que planteen ese estado de las cosas en diferentes disciplinas, poniendo un contrapunto. Fue una experiencia muy buena. Y el libro sigue siendo una tecnología maravillosa que me permite a mí hablar contigo, aunque no hayamos tocado nunca este tema, vos como autora y yo como lector de ese libro, ¿no? Vos lo mencionás como un efecto adverso o algo que tal vez no está deseado por lo menos. Sí, para dejar, sobre todo porque tiene un efecto muy fuerte, primero se traduce en términos de mercado de arte, muy claramente. O sea, hoy hay una avidez por los documentos de Tucumán Arde, por poner algo sobre el tapete o sobre incluso las fotos del siluetazo que se valorizan en términos de fetiche, de mercancía dentro del mercado del arte que me parece un efecto paradojal por lo menos, no sé si negativo o de adverso necesariamente porque a la vez también produce una cierta resonancia, un eco que puede incluso desde instituciones artísticas propagar esos modos de hacer política que no son los consabidos, ¿no? Tú justamente veía, tuve como un baño de mundo longoni, digamos, navegando mucho en internet y siguiendo los enlaces di, porque también es de mucho de mi interés y yo lo admiro y lo quiero un montón a cosas relacionadas con el trabajo de Roberto Jacobi, también has trabajado muchísimo. Y bueno, en una de las cosas que ayer era como un bloque de un programa televisivo que se llama Los Siete Locos en el cual se lo invita a Roberto Jacobi a hablar, se lo ve como reticente por lo menos en general como uno lo suele ver como muy abierto y muy chispas como es él y lo que mencionaba a propósito de esta compilación de su trabajo y lo demás la seguidilla de cosas que lleva hasta que finalmente él expone en el Reina Sofía y él mencionaba esa exposición como algo que le causaba algún tipo de conflicto en relación a haber trabajado toda su vida por algo que estuviera por fuera de eso al margen opuesto a eso y finalmente eso se presentaba allí como parte de algo y hace mucho hincapié en esta figura de lo que está vivo y de lo que está muerto digamos totalmente el museo como el lugar donde está lo muerto y la búsqueda de un arte vivo activo que altere que cambie que provoque entonces esta tensión está como todo el tiempo esto para vos es parte de una dinámica de lo artístico en este riquísimo segunda mitad del siglo XX digamos comienzo nuevo milenio o es una cuestión política sobre la que puede trabajarse se puede mencionar alguna alternativa bueno te estás refiriendo al deseo nace del derrumbe correcto el título es muy es muy indicativo de esa crisis que se le desató a Roberto y que yo acompañé como pude digamos cuando apareció esta posibilidad de hacer una muestra la primera vez que Roberto entraba a un museo era nada menos que el Reina Sofía que hoy es uno de los museos más dinámicos y más reconocidos del arte occidental que ingresaba digamos a un régimen de visibilidad institucional y la paradoja que sentía él o el abismo ante el que se enfrentaba decía bueno nunca produje para ese régimen de visibilidad lo que yo siempre hice fueron generar situaciones en los márgenes de la institución totalmente marginales periféricas en otras partes que tenían que ver más bien con inventar modos de comunidad de microcomunidad la invención de microsociedades o inventar redes de colaboración por ejemplo exacto o la revista Ramona o inventar sí como situaciones de digamos donde el motor tiene que ver con la amistad por eso él habla de tecnologías de la amistad pero cuyo inventar fiestas por ejemplo en medio del terror y del gris vigente en la dictadura él empezó a armar como circuitos de fiestas para preservar el estado de ánimo como decía el indio Solari era muy importante que no decaiga estar alegres porque ese era un estado de ánimo totalmente confrontado al miedo a la desarticulación de los colectivos al individualismo y a la tristeza que estaban instaladas entonces digamos sin duda Roberto Jacobi desde los 60 hasta acá estuvo en esa muestra de Banco Patricio de la que hablaba antes 90-60-90 es un digamos un un gran motor de las escenas más dinámicas de la cultura argentina estuvo estuvo en en el Ditella fue uno de los autores intelectuales y motores de Tucuman Arde después pasó a a una serie de experiencias de contrainformación como la revista Sobre fue uno de los investigadores a nivel ya sociología política del Cordobazo después pasó por una serie de experiencias clandestinas vinculadas a la prensa del ERP el nuevo hombre el nuevo hombre fundamentalmente junto con Rapp exactamente ahí se conoce con Rapp durante la dictadura se dedicó más a la teoría social y a la teoría política tratando de hacer un balance de la teoría de la revolución leninista a la luz del fracaso de lo que había significado el proyecto de los 60 y en ese contexto empieza a ser las letras para virus escribe más de 40 temas junto con Federico Moura que es en paralelo a esta otra digamos sesudo trabajo de teoría sobre Lenin y sobre Klautsevitz y toda esta cuestión el otro día hablaba con Gustavo Bonvini que es como un especialista en estas cuestiones y él hacía referencia a como gracias al trabajo que se empezó a hacer en este mismo lugar que estamos ahora el libro y estas colecciones entran y empiezan a formar parte del espacio doméstico cuando en realidad en otra época por ahí estaban como más metidos en las bibliotecas y había que ir a buscarlos si o en las bibliotecas de personas digamos de cultura de élite claro se popularizó la biblioteca en mi casa de infancia eran fundamentales los libros de Udeba y después del centro editor claramente y que te iba a decir y bueno y aparte me llama mucho la atención no quería dejar de decirlo el tema de que en este acto de alguna manera el trabajo que está haciendo esta gerencia de nuevos medios continúa ese proyecto por otras vías en la idea misma de hacer esto bueno este emprendimiento que están haciendo y que eligen justamente este lugar para hacerlo si exhiben un poco también este desorden o esta ¿no? este polvo cubriendo los libros eso me gusta me gusta que no sea todo impecable es o o o o o o o o o Gracias.